buenos días buenas tardes buenas noches sagitario bienvenido de nuevo a mi canal vamos a realizar tu tirada del hilo rojo el hilo rojo es una leyenda japonesa que cuenta que todos estamos atados a nuestra alma gemela por un hilo rojo al dedo meñique estamos realizando el hilo rojo 2018 pero tengo que deciros que no sirve solo para 2018 es decir para lo que queda de este año sino que sirve para el resto de tu vida para el resto de los meses de tu vida para el resto de tu destino realizamos el hilo rojo 2017 el cual podéis consultar porque como os digo sirve para el resto de vuestra vida vamos a terminar con el hilo rojo y después ya iniciaremos las tiradas para el mes de septiembre que las tendremos que ampliar hasta el mes de octubre para poder terminarlas vamos a barajar las cartas para ti vamos a intentar mezclarlas lo máximo posible donde vamos a extraer una tirada que nos va a contar un poco tus relaciones pasadas las relaciones que se van a presentar durante los próximos meses y el futuro lejano de tu destino sentimental donde aparecerán una serie de figuras que pueden hacer referencia al signo natal al signo ascendente al signo lunar o al carácter o características similares a la figura que aparezca en la tirada esto te lo digo para que puedas tener una referencia de qué personas puede estar marcándote a ti la tirada vamos a concentrarnos bien en ti sagitario en tu hilo rojo le vamos a preguntar a quién estás destinado a encontrarlo en tu destino a quién está destinado el signo de sagitario a encontrar en su destino a quién está destinado el signo de sagitario a encontrar en su destino a quién está destinado el signo de sagitario a encontrar en su destino Vamos a extraer primero la fila del pasado, no sé si podréis verla entera porque es una fila un poco larga, pero yo te la voy a ir leyendo o describiendo. En tu pasado aparecen dos figuras que van a ser relevantes para decirnos si has cerrado tu pasado o aún sigue abierto. Tienes el emperador o la emperatriz y el rey o reina de bastos. El emperador o la emperatriz no tiene un signo, por lo menos yo no se lo doy en este momento de la tirada. Pero sí que te puedo decir que el emperador o la emperatriz son personas muy inteligentes, personas con muy buena posición económica y laboral, pueden tener un cargo importante, pueden tener su propia empresa. Son personas un poco autoritarias, de carácter un poco fuerte, les gusta mandar, les gusta dirigir y pueden ser personas muy atractivas. El rey o reina de bastos hace referencia a un signo de fuego que son los aries, sagitario o leo, que aparece en esta parte de tu pasado con estas personas. Lo primero, no se ha cerrado tu pasado del todo, bien porque aún tengas lazos con esas personas, por hijos o por temas económicos o laborales, o porque quedaron conversaciones pendientes. En esta tirada nos aparecen, por un lado, momentos en los que cada uno intentó tirar hacia su terreno. Tenemos por un lado donde la carta de la fuerza nos marca que cada uno intentó tirar hacia su terreno, intentó llevar al otro hacia su terreno. Sí que me marca, aunque hubo muy buenos sentimientos, que pudo haber enamoramiento, que hubo felicidad en algunos momentos de la pareja, de la relación, pero llegó un momento en el que empezaron a cambiar las cosas, se empezó a tener como una rutina, una apatía, una monotonía, un aburrimiento en la relación, empezaron a aparecer problemas, mentiras, cosas ocultas, y es donde llegó la tristeza y el momento en el que se rompió el corazón. Pero todavía no se ha cerrado del todo tu pasado, algo todavía está dando vueltas y que no ha terminado por alguna razón, de las que ya te he comentado. Vamos a ver tu parte presente de la tirada para ver qué personas van a aparecer próximamente en tu destino sentimental. Intentar colocar. Vamos a ver quién va a aparecer próximamente para ti. Y en qué situación se encuentran estas personas. Tengo que decirte, Sagitario, que para ti, las próximas personas que se van a movilizar para ti en tu terreno sentimental, en tu destino sentimental, son las del pasado. Como te he dicho, no estaba cerrado y efectivamente el presente me lo vuelve a confirmar y nos está hablando de personas de tu pasado. Te voy a hacer una descripción de tu parte del presente. Tienes como carta principal el emperador o la emperatriz, que ya te lo he descrito en tu parte del pasado. ¿Qué pasa aquí? Que nos aparecen varias cartas que nos hablan el juicio, el seis de copas, de personas que quieren volver a tocar la puerta, que quieren volver a comunicarse contigo, que quieren volver a retomar una relación. ¿Cuál es el problema de estas personas? Principalmente, primero, que vienen de una manera muy inestable. Sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos son muy inestables y no tienen una claridad mental para poder llevar una relación sentimental a largo plazo. Estas personas vienen un poco a proponerte de nuevo, con un caballo de cupas, vienen a proponerte de nuevo una relación esporádica, una relación aventuresca, donde revivir un poco las situaciones positivas que hubo en tu pasado, la ilusión que pudo haber o el enamoramiento que pudo surgir en una primera etapa de esa relación. Pero vienen con cartas muy complicadas, donde nos habla de conflictos, nos habla de luchas, nos habla de castillos en el aire y de interés, más que de amor y forma sentimental. ¿Qué te pasa a ti, Sagitario? Que deberías romper totalmente con ese pasado, olvidarte ya de esa persona, a excepción de aquellos que no puedan porque hay una carga de peso. Pero sí que puedes intentar anular de alguna manera su energía para que no vuelva a intentar enrollarte en sus pensamientos. Si no limpias esa parte de tu pasado, Sagitario, sobre todo los que no tenéis ninguna carga que es más fácil de realizar, el pasado no te va a dejar de acompañar durante mucho tiempo en tu vida. Vamos a ascender la parte del futuro para ver si nos da mejores noticias, donde aparezcan nuevas personas para ti, donde nos habla un poco de quién puede ser tu hilo rojo o si todavía no está cercano en el tiempo. No tienes ninguna figura en este momento, Sagitario, eso quiere decir que tu hilo rojo no está cercano porque tienes que resolver muchas cosas en este momento de tu vida. Fíjate la tirada, perdón, la fila que ha salido en tu tirada en este momento. Cartas como el 6 de espadas, el 5 de bastos, la sota de espadas, el 8 de copas, cartas muy fuertes y muy importantes que nos están hablando de lo siguiente. ¿Qué sucede para ti en un terreno sentimental? Primero, como te digo, el 6 de espadas dice que te tienes que alejar de ciertas personas y de ciertas circunstancias en tu vida, pero sobre todo de cómo estás haciendo las cosas. Yo creo que estás repitiendo patrones o no estás aprendiendo de ciertas lecciones. Por otro lado, te veo problemas, discusiones, malos entendidos y dificultades con personas de tu entorno sentimental. Por lo tanto, tienes que resolver esas dificultades que aparecen para ti y terminar con esas personas que solo te quieren para un momento, para una relación esporádica, con esa sota de copas. Tienes cartas que nos hablan de deseo, de ilusión, quizás en algunos momentos te gustaría encontrar esa persona que estás esperando, esa persona que a ti te gustaría tener en tu vida, porque aparece el 9 de copas. Con el 8 de bastos nos indicaría que lo puedes lograr y lo puedes alcanzar, pero de momento esa persona está alejada de ti por circunstancias de tu vida o por cierta energía que estás desprendiendo en tu vida que a lo mejor la está bloqueando. El 8 de copas nos indica que tienes que abandonar todo lo que ya conoces de forma sentimental, tienes que abandonar la forma de hacer las cosas, la forma en la que te estás manejando, la forma en la que te estás relacionando. Tienes que intentar buscar nuevos horizontes, nuevos objetivos, nuevas metas en tu vida, nuevas personas. Yo creo que deberías realizar un cambio a nivel general y brusco en tu vida. Un 8 de copas nos hablaría del abandono de todo tal y como lo conoces. Es decir, que tendrías que dejar, por ejemplo, si es una persona que está esperando mudarse a otro país, a otra ciudad, a otro pueblo, a otra casa, a otra residencia, creo que ese sería un buen cambio para ti para empezar de cero y para empezar de nuevo, donde podrías encontrar nuevas personas en tu vida. Si eres una persona que está encerrada en casa por motivos generales, por los que sea, y sale poco, tiene poca vida social, debes abandonar esa forma de tener tus relaciones. Es decir, de relacionarte. No te estás relacionando, por lo tanto tienes que abandonar lo que es la soledad y querer estar de forma solitaria. Sal más a la calle, busca actividades que realizar, busca objetivos donde tú puedas encontrar nuevas personas. Si eres una persona que está atada a otras relaciones, deja el pasado, deja los lastres, deja los límites y abandona esa forma de pensamiento sobre esa forma de carga. Tienes mucha carga a tus espaldas. Deja de luchar por cosas que no van a poder ser realidad. Este ocho de copas, tierra para ti la tirada, indicando que busca nuevos proyectos, buscas nuevos planes, busca otro entorno donde moverte y tendrás esa persona que te está esperando, donde tú la vas a desbloquear, le vas a dar un empujón y va a aparecer para ti. No te preocupes porque en esta tirada solo haya aparecido el pasado. Simplemente te está dando unas pautas y unos consejos para que te des cuenta de que la manera en la que tú estás desarrollando tus relaciones sentimentales no es la más adecuada. Nos vemos en los comentarios.